Bien, excelente, vamos a poner a compartir una pantalla, muy buenas tardes a todos, de Bolsa Valores, hoy van a aprender cómo aprovechar la noticia de Fer que está a punto de salir, estamos jugando aquí con bonos, en dos, en un minuto sale, si mueven la tasa de interés, lo más importante va a ser, cuando vamos aquí, ahí tenemos, lo más importante va a ser el statement y la conferencia, que está a punto de salir el tasa de interés y lo aguantaron como se esperaba, lo más importante es sobre futuro cortes de intereses, y eso debería mover bastante los bonds, aquí estamos jugando un trade alcista en TMF, que son los bonds, para aprovechar estas transacciones. Bien, excelente, bienvenidos todos a la clase intro de Bolsa de Valores, voy a cerrar aquí todas las ventanillas, aprender cómo encontrar los trades aquí. Ok, bienvenidos al seminario intro de Bolsa de Valores, los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute, llevamos más de 20 años entrenando personas en 53 países, que van a aprender cómo funciona la bolsa, por qué es el mejor negocio que existe, qué están formados los índices, cómo emitimos una orden, vamos a aprender varias formas de jugar cuando sale un anuncio, y una táctica que no importa la dirección, si sube o baja, siempre la, cómo se obtiene el éxito en la bolsa, el conocimiento, es así de fácil, todos los que no ganan en la bolsa es por falta de conocimiento, quieren invertirse en el conocimiento, y terminan perdiendo el capital, si quieres generar extras ingresos, trabajar desde tu casa, lo más importante beneficio de la bolsa es hacer tu dinero, trabajar por ti, y cuando puedes hacer eso, tienes más tiempo libre. ¿Qué necesitas para invertir en la bolsa? Una computadora con acceso a Internet, un poco de capital, una cuenta con corredor de bolsa, gráficos, que vamos a enseñar a dónde podemos ver los gráficos, y una estrategia para saber cuándo comprar y vender, porque este es el mejor negocio que existe, no necesitas empleado, no hay cuentas por cobrar, no hay que transportar productos, no hay costos de publicidad, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, te puedes conectar a la bolsa de valores, y la bolsa es el lugar donde se lleva a cabo todas las transacciones, y cómo funciona la bolsa, funciona los compradores con vendedores, a través de un mecanismo de especialistas, por ejemplo, si yo voy aquí, y hago trade, y miro Apple, miren cómo hay dos precios de Apple, el precio de compra, y el precio de venta, yo puedo comprar, miren cómo hay diferente, este es el precio de compra, que se conoce como el ask price, el bid price, precio de venta, hay un centavo, en Apple, hay otras empresas que tienen un spread, esto es lo que se llama el spread más grande, ok, eso es lo que se gana el especialista, pero establece un mercado donde él compra en el mundo, y qué es la acción, es un título admitido, hay una buena página, si van aquí a Vendez, por ejemplo, si pongo Chipotle, Mexican Girl, tiene 27 millones de dólares, los shares, outstanding, parece que cuando tú compras una acción, eres uno de 27 millones, de dueños, y ganas dinero cuando sube, la acción que pueden ver en la enorme movida que ha tenido Chipotle, por ejemplo, Apple, tiene 15 millones, Netflix, 436 millones, cada empresa tiene diferente cantidad de acción, y las acciones se mueven por oferta y demanda, pero lo importante es aprender a ganar, no solamente cuando suben, hay casi, los novatos saben a ganar cuando suben, pero también tienes que saber cuándo las acciones caen, cómo aprovechar y ganar dinero, y también puedes ganar cuando van laterales las acciones, que hay tácticas para cualquier situación, una de nuestras estrategias que te enseñamos en el Masterclass, es cuando vemos, por ejemplo, como esta, FF, esta es una empresa, normalmente solo pagaba 6 centavos de dividendo, y vimos que iba a pagar 2 dólares y 50, así que si tenías 1,000 acciones, voy a cambiar el color aquí, 1,000 acciones, a 2 dólares y 50, ganaste 2,500 dólares solo del dividendo, este mes, y lo hicimos con dos empresas, Guess, también hizo, como normalmente Guess, 30 centavos, pagó un superdividendo de 2,55, así que el 1,000 por 2,55, 2,550 en dividendo, que puedes aprovechar también los dividendos, así que si la acción no hace nada, igual puedes ganar con el dividendo, y que es el broker, el broker es a donde nos conecta, y ahora las comisiones son muy baratas, yo empecé hace más de 20 años, las comisiones eran 150, 100 dólares, ahora, muchos están entre 1, 2 dólares, como muchos, 5 a 10, ok, ellos te dan la conexión, a la bolsa de valores, ellos no manejan tu dinero, ellos ganan por comisión, por ejemplo, uno que usa mucho los estudiantes, vamos a ir a la página aquí, para enseñarles, si van a Trade Station, ok, y aquí pueden decir, open an account, ok, y van aquí a new users, y ahí pueden abrir, una cuenta, aquí en la aplicación, solo tienes que subir un documento, de identidad, y ya vas a poder emitir, tus órdenes, que es muy simple, aquí puedes entrar, para tu cuenta real, para tu cuenta de práctica, quiero hablar de práctica, y vamos a decir que quiero comprar, yes, se lo pongo ahí, yes, cuántas acciones, vamos a decir que quiero comprar mil acciones, y como dice, me va a comprar mil, haces click, y te ejecuta la orden, y como si vas aquí a orders, te dice tilt, y aquí puedes ver tus trades, cómo van ganando, o perdiendo, en la plataforma, es muy simple, quiero, un buen ticker, cada empresa tiene un ticker, por ejemplo, esto es lo que se llama el símbolo, de Apple, es A-A-P-L, hay que comprar, una acción de Apple, hago click, compra, y ahí, ejecuta ese trade, ok, hay una buena página, si van ahí a, stockbrokers, diagonal, compare, pueden ver una lista de brokers, todos te van a practicar, eso es muy importante, es como, volar un avión, tienes que primero poner, muchas transiciones, en tu práctica, y de ahí te pasas, a tu cuenta, real, si tienes aplicación, subes un documento, de, identidad, y un recibo, de luz, agua, teléfono, ya tienes abierta, tu cuenta, puedes ir aquí, por ejemplo, y cuando abres tu cuenta, vas a tener acceso, a todas las bolsas, de Estados Unidos, ¿cuáles son las más grandes? Amazon, y Nasdaq, ahí cotiza Amazon, Google, Netflix, Meta, ahí está el New York, Stock Exchange, que aquí negocia, Bank of America, Caterpillar, Citibank Visa, también los mercados secundarios, también en estas bolsas, puedes negociar, Toyota, Nokia, Tempo, como vimos, cada empresa tiene un ticker, si no sabes el ticker, puedes ir aquí, CNBC, ok, y, puedo poner cualquier, click aquí, puedo decir, Apple, y ahí me dan el ticker, APL, quiero ver Starbucks, escribo Starbucks, y puedes ver el, ticker de Starbucks, es una página para ver, y ahí pueden hacer ejercicios, es decir, encontrar stickers de esta empresa, ¿para qué necesitamos estos stickers? Uno para comprar, y uno para analizar los gráficos, y estas son las dos páginas que nos gusta, para analizar los gráficos, tradingview.com, y investing.com, aquí podemos poder ver, velas, japonesas, las velas, nos dan el movimiento de la acción, dice, ¿qué precio abrió? por ejemplo, hoy, todos los días, abre nueve y media la bolsa, y cierra, cuatro PM, así que abre, vamos a decir la acción, cincuenta dólares, cierra sesenta, eso es el movimiento, y aquí se puede rellenar, en verde, al revés, puede ser al revés, si se rellena en rojo, que la acción abrió a sesenta, y bajó a cincuenta, la mecha sería lo más alto, y lo más bajo, que ha llegado, ok, dice que si vamos al gráfico, vamos a ir aquí, a trading bill, ahí vamos a poner, por ejemplo, Amazon, ok, miren, podemos ver Amazon, Amazon abrió hoy, uno, y uno, noventa, y está en uno, setenta y nueve, ok, miren el día anterior, abrió uno, ochenta y uno, y cerró uno, setenta y cinco, ok, también pueden, estos, aquí pueden ver que está, un día, quiere decir que cada vela es un día, si quiero ver, cada vela una semana, aquí puedo ver, a dónde abrió y cerró la semana, si por ejemplo, esta semana, abrió a uno, ochenta y dos, está en uno, setenta y nueve, al revés, uno, uno, setenta y siete, uno, setenta y nueve, ahora, este gráfico, es que te va a ayudar a saber, cuándo comprar, cuándo vender, y hoy voy a enseñar un, algo muy importante que tienes que saber, que es de oferta, y demanda, ok, y entonces, cuando sabes esto, este es el patrón, no tienes que, tienes que encontrar la acción que está haciendo este patrón, no tanto, no me importa si es Apple, Google, Bitcoin, la que me interesa, la que está haciendo este patrón, ok, porque, el precio se mueve, con oferta y demanda, demanda son compradores, oferta de vendedores, y, cuando se acumula, en una zona, las compras de los bancos grandes, por ejemplo, vamos a decir que Bank of America, tiene ventas, entre 170, 180, y tiene compras, entre 100, y 105, y hay 10 billones, de dinero, que quiere vender aquí, y 10 billones, que quiere comprar aquí, cuando baja este nivel, esas compras, se van a ir activando, pero no las 10 billones, en total, porque se va a ir moviendo, así que, de esas 10 billones, solo pudieron comprar, 7 billones, y de ahí, cuando sube aquí, van a empezar a activar las ventas, eso causa, que el precio baje, y de esas 10 billones, pudieron, vender 5, así que quedan 5 billones, pero ahí, todavía quedan, estas órdenes, bajan aquí, y de ahí, ahora solo quedan, 4 billones, sube, solo quedan 2 billones, queda 1 billón, aquí, ya no queda, eliminaron, y esto es importante, una vez ya eliminan, los vendedores, y te voy a enseñar, un segundo filtro, para ver cuándo, eliminado, cuando sube, va a romper esta área, y esta área, que era de oferta, va a ser tu zona, de compra, y este es, el punto, donde queremos entrar, porque encontramos, todos los días juntos, acciones, que han eliminado, y lo mismo, puede pasar al revés, hay que eliminar, los vendedores, quiero enseñarte, no sería lo mismo, al otro lado, que bajen aquí, y podemos jugar, una transacción, bajista aquí, así que puedo enseñar, varios ejemplos, miren Starbucks, y miraba mucha gente, comprando Starbucks, ayer, yo dije, antes del reporte, no saben cómo, analizar, porque miren cómo, se había creado, esto funciona, para las dos direcciones, miren aquí, esta, esta área de ventas, pero miren lo que estaba, así que esto es una área, de compradores, porque cada vez, que bajaba aquí, compraban, 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 pero miren lo que empezó, a ocurrir, empezaron a eliminar, los compradores, como sabemos, que estaba, eliminando, algo que se llama, shrinking, subidas más pequeñas, como shrinking, extension, porque miren, cada vez que, tocaba, ya no tenía fuerza, la primera vez que tocó, activó muchos compradores, menos, menos compradores, rompió, y como digo, esta área, era área de vendedores, miren la caída que tuvo, porque ahí ya no hay, la área de compra, cuando eliminan los compradores, ya solo quedan los vendedores, miren este trail, y bueno, cuando se aprovechan las caídas, muchos me preguntan, hay un instrumento que se llama, si jugaste un 80 put ayer, miren el contrato, pudiste comprarlo en 38 centavos, que es un contrato de 100 acciones, son 38 dólares, y hoy, el contrato cuesta 7 dólares, estamos hablando, de 38 dólares, a 700, no sé si hubieras comprado 10 contratos, de 180 dólares, lo convertiste en 7 mil dólares, cuando Starbucks, estaba cayendo, aquí pueden encontrar estos pairs, miren lo opuesto, esto fue lo mismo, al revés, cuando encuentras esta zona, boom, rompió, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, miren como se hizo, cinco veces, mínimo a mí me gusta ver, cuatro, tres, caídas, porque ahí ya sé que, subió aquí, activaron los vendedores, 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 así que, estos puntos me dicen, cada vez, hay menos vendedores, no solamente porque tocaba la misma zona, aquí teníamos lo que llamamos shrinking retracement, cada vez caía menos, y una vez rompe, hubo campo abierto para subir, mismo pasó con Nvidia, meaning the pattern, esto es lo que hacemos juntos todos los días, cuando eres miembro, encontrar estos patrones juntos, hay uno que va a reportar utilidades hoy, después del cierre, que tiene este patrón, miren aquí, bajada, bajada, dip, rompe, campo abierto, y todo esto te lo alertamos, miren a, Nvidia, a ver el miembro, 800 miembros, y si, aquí, les dije, si rompía esta zona, caminaba, miren, MPC, el que habíamos visto, cuántas veces la alerté, abril, marzo, todo febrero, eso es lo bonito, que cuando encuentras una, con las opciones, podemos, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, hay que aprovechar estas, subidas, a la alza, luchar toda esa, movida, y esto es un pattern, que ocurre una otra vez, miren Boeing, un mismo que hizo, en Starbucks ayer, en la subida, más chiquita, más chiquita, ahí me está diciendo, están eliminando, los compradores, de esta zona, rompen, no hay que regresar, estas, así que pueden entrar, en el rompimiento, o pueden entrar, en el retoque, para baja, en esa bella caída, cuando cayó, Apple, lo mismo, miren, el mismo pattern, en Starbucks, rompe, y ahí solo tienes que esperar, ese, el pattern, para aprovechar, miren Oro, Oro hizo este pattern, de casi, cuatro años, y miren, en esa misma zona, uno, dos, tres, rompió, vean, estamos en, en continuación, ANET, miren el patrón, miren como misma, hay que aprender, este patrón, hay otros estrategias, pero aquí, solo de aprender, de este pattern, puede ganar enorme, siempre hay una acción, que está haciendo, este pattern, uno, dos, tres, rompe, compran en el rompimiento, en el retoque, vean movida, alcista ahí, firm, todos estos son, vamos, uno, dos, tres, cuatro, todavía te hizo el quinto, entrar en el rompimiento, en el retoque, y caminó, veo el avance, miren ahí, ya una vez subió, empiezan a entrar, los vendedores, así que ahí pueden ver, la diferencia, de saber, lo que estás haciendo, hay miles, que fracasan, en la bolsa, miles, que tienen éxito, cuál es la diferencia, el conocimiento, sabes, a dónde entrar, vas a ganar dinero, si estás adivinando, yo miro muchos, me dicen, oh, compré, hoy perdí, y de ahí le pregunto, por qué compraste Apple, análisis, me dice, oh, me gusta el iPhone, entonces le contesto, por eso perdiste, porque tuviste cero, análisis, a mí me puede gustar el iPhone, pero yo tengo que comprar Apple, en el lugar, correcto, una de mis favoritas frases, de Warren Buffett es, mientras más aprendes, más ganas, y esto es el error muy común, muchos quieren ganar dinero, sin aprender, o quieren hacer lo mismo, y tener diferentes resultados, si sigues haciendo lo que haces, vas a continuar recibiendo, lo que recibes, si quieres tener diferentes resultados, tienes que estar dispuesto, a hacer algo, diferente, y nuestro método de enseñanza, es el más completo, se llama, el Professional Traders Package, y es como aprender a volar un avión, si tratas de aprender solito, muy probablemente estrellas, el avión, nuestras clases son ilimitadas, mañana, dos y tres, tenemos, el intensivo, junio tenemos intensivo, julio, todos los meses, te vamos a entrenar, es como ser un jugador, de béisbol, de fútbol, y si quieres jugar contra Messi, si quieres jugar contra LeBron James, tienes que entrenarte, lo mismo en la bolsa, todos los meses, te vamos a entrenar, todos los días, así que tienes esos intensivos, todos los días intensivos, quedan grabados, los puedes ver, lo hacemos en vivo, lo puedes ver desde cualquier parte del mundo, en tu casa, puedes venir en vivo, y de ahí todos los días, vamos a analizar el mercado juntos, en mi opinión, esta es una de las partes más valiosas, porque todos los días, te encuentro, estas transacciones, las que están haciendo, en esta zona de oferta, y demanda, y te alertamos, las mejores oportunidades, en mayo dos, y tres, mañana mismo, si quieres tomar acción, tienes la clase, te vamos a dar el ProTrader Dashboard, miren lo bonito, el ProTrader Dashboard, esto es para, si quieres sacar, 100, 200 dólares, cada día, por aquí, ahí tienes el scanner, ok, si yo pongo cualquier empresa, vamos a poner Apple, establece el rango, de la primera hora, cuando rompe, aquí nos dio la compra, y aquí llega la meta, así que podemos comprar, vender cuando llega, o entrar a la baja, como hizo Caterpillar, y llegó a la meta, estos son, donde vas a comprar, estar 15, 20 minutos, y sacas, 200, 300 dólares, al día, para los que les gusta, en day trading, que es una, práctica un poquito, más agresiva, te lo vamos a incluir, normalmente ese software, que trae, que puedes buscar, las acciones, que con más potencia, lo hemos vendido, entre el mismo, 95, te lo voy a incluir, te voy a incluir, en Seasonality Trader Software, por ejemplo, si quieres saber, cuál es la mejor época, de Apple, en julio, y julio, Apple, sube, estos son los últimos, 10 y 20 años, 9 de los últimos, 10 años, Apple se ha movido, 20 por ciento, en promedio, estamos viendo esto, me ha dado, enorme, cantidad de dinero, miren, el año, pasado, junio, y julio, veían movidas, de 170, a 190, vinera del año, anterior, 130 a 170, viene el año anterior, de 120, 145, todos los años, ahí puedo seguir, atrás, pero en el año anterior, junio, en mayo, una enorme movida, esta es una que, todos los, nos ha pagado, Apple, y hay una acción así, todos los meses, y encima te voy a alertar, la mejor, la que te vamos a traer, el software, te vas a poder alertar, también te voy a ver, platform, X, voy a enseñar aquí, donde se alinea, por ejemplo, miren hoy, y la Lily, se acaba de alinear, acaba de dar una señal de compra, con la flecha, tengo que ver, tres confirmaciones, la flecha, verde, y que todas las temporidades, estén al cista, miren la última, es que nos dio aquí, vea movida, vea movida, vea movida, solo ganando, con una acción, y la Lily, pudiste haber ganado, una y otra vez, con Chipotle, hemos ganado, enormes, y ahí, verde, verde, subida, subida, te ha dado tres señales, Amazon, hemos aprovechado, por ejemplo, hoy en Amazon, te ha dado dos flechas, pero esto está rojo, esto está en verde, así que no, está en línea, miren aquí, hasta aquí se alineó, vea movida, y te vamos a dar, este software, normalmente cuesta, 3,095, bien incluido, así que vas a tener, las clases en vivo, todos los meses, ilimitado, por el resto de tu vida, el trading en vivo, el seasonality, trader software, go trader software, platform X, un valor más de 22,000 dólares, tenemos un enorme promo, si van a prenda bolsa, pueden inscribirse hoy, abajo aquí, nuestro, copian, aquí está nuestro whatsapp, ahí pueden ir a prenda bolsa, dot com, o pueden ir al seminario de bolsa, voy a poner el link aquí, de la inscripción, lento el net, y ahí puedes inscribirte, tener la membresía, por vida, también puedes ir al seminario, cerrar la ventanilla, tengo un poquito slow, ahí pueden inscribirse, tener la membresía, por vida, ahí pongo su link, ok, y voy a dar un enorme bonus, a todos los que entren hoy, si van a ir a prenda bolsa, dot com, y te inscriben, y te inscriben, les vamos a dar, los primeros dos, solo me quedan dos, para dar, de, donde pasas, cuando pasas el examen del curso, para pasar el examen del curso, tienes que poner nueve trades ganadores, en una cuenta de práctica, en mil quinientos dólares, te da 25 mil para invertir, donde tú te quedas con 90% de finanzas, de finanzas, así que, el primer retiro, ya te salió gratis, el curso, aquí está el link, se puede tardar tanto, para cargar, aquí está el link, para inscribirse, ok, miren el trade funder, normalmente, este programa de trade fund, no tengo limitado espacio, pero hay dos que puedo dar, como bonus, así que los primeros dos, que aprovechan, y entran en el curso, normalmente, cobramos 399, al mes, para poder pasar el examen, y tener los 25 mil, de trading, todo lo que entran, les voy a dar acceso, solo piensen, en 12 meses, se ahorran 4600 dólares, junto con el curso, junto con los alerts, es un enorme bonus, a los que toman acción, hoy, solo tengo dos, el riesgo más grande, que tienen, es no entrar, porque, para empezar, entrenarte correcto, por vida, porque no es que te voy a entrenar, un mes, vamos a ver acciones juntas, por vida, vamos a alertarte, por vida, vamos a entrenarte, por vida, eso tiene cero riesgo, y cuando inviertes, en tu conocimiento, cero riesgo, ahora piensa, si no entras, en nuestro programa, cuánto dinero, vas a dejar de ganar, como estos estudiantes, miren, ganaron 21 mil, 4000, este estudiante ganó más que yo, fue en el split, de Amazon, que ahora tenemos, un split en Chipotle, este fue también, un split de Shopify, 13 mil, en Mara, miren ese estudiante, 86 mil, en un trade, que todavía puso, 20 mil, en la cuenta, su papá, uno y otro, creo que tú seas el próximo, que me mandes ese statement, miren si ahora, a mí está, a mi canal de YouTube, la última clase, enseñé splits, que mañana voy a enseñar splits, porque hay otro split, le pregunté a los estudiantes, conectados en el zoom, cuánto habían ganado, en el split, miren esto, estoy ganando 112 mil dólares, 5 mil dólares, 27 mil, 5 mil, 5 mil, pienso que valió la pena, el entrenamiento, miren, en media, yo gané, de 20 a 250 mil, en el split, Amazon, ahora, porque puede entrar, de ahora, a junio 18, en Chipotle, Amazon, 19 mil, entonces, ganaron mucho más, piensa si no hubieran, tomado riesgo, invertir en su educación, nunca hubieran generado eso, en Chipotle, tomen acción, y mañana mismo, tenemos el masterclass, dos días intensivos, quedan grabados, todos los días, tenemos trade juntos, hoy, vamos a ver un trade juntos, que vamos a ganar, con los estudiantes, que me encanta, y saca su reporte de utilidades, después del cierre, como miro Tesla, me gustó Tesla, lo compramos aquí abajo, en el grupo de alerts, tenemos un grupo, solo para alertar trades, de Tesla, ok, aquí, ha hecho un pullback, yo esperaría, todavía un poquito más, de pullback, solo me gustó, el pequeño rebote, todavía no creo que estamos, en, tendencia, alcista de nuevo, y aquí está, en una área de, de selling, miren, aquí, aquí, aquí va a haber, un resistance area, y todavía no creo que estamos, en clara tendencia, así está con, Tesla, saludos David, si ahí pueden escribirte, voy a poner el link, solo bajas a la página, si es click, en cuanto, nuestro email, tarjeta de crédito, email, nombre, tarjeta de crédito, te activamos, la membresía, si están en Estados Unidos, tienen Afterpay, donde pueden financiar, el curso, empresa que lo financian, tienes acceso completo, al entendimiento, alright, éxitos, bendiciones, tenemos juntos, entren, al curso, mañana tenemos, cualquier pregunta, aquí está el whatsapp, van a hacer click, contactarnos, listo para la clase, con mi acción, esa es la diferencia, la gente que tiene éxito, la gente que fracasa, es la gente que toma acción, alright, feliz tarde, y nos vemos.